que no nos hagamos insensible ante la necesidad de los hermanos que siempre estemos dispuestos a mirarlo como Jesús nos mira a nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios, que es un Padre lleno de amor y misericordia, tenga mucha compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos prepare para la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 tú que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido, atrae hacia ti nuestros corazones y abrázalo en el fuego de tu espíritu para que permanezcamos firmes en la fe y eficaces en el buen obrar. Señor, ten piedad de nosotros por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y viva y reina por los siglos de los siglos. Nos acomodamos para escuchar las lecturas de hoy. En la estepa, que no disfruta del agua cuando llueve. Vivirá en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él pone su esperanza. Será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en la corriente sus raíces. Entonces, cuando llegue el calor, no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En años de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo, el Señor, sondeo la mente y penetro el corazón. Para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Señor, nos ponemos de pie con la aclamación para el Santo Evangelio. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, tu palabra, es la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un méndigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerles las llagas. Sucedió, pues, que murió el méndigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Estaba este en el lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió, Te ruego entonces Padre Abraham que mandes a Lázaro a mi casa pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas que lo escuchen. Pero el rico replicó, No padre Abraham, si un muerto va a decírselo, Entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, Aunque vaya un muerto a decirle, No escucharán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos palabritas. Hoy Jeremía nos está diciendo que nuestra confianza no puede quedarse en los seres humanos, Sino que tiene que estar puesta en Dios. Y que a Dios no podemos dejar, Dice el evangelio, Para buscarlo después, Porque llegará a veces el momento que no quedará tiempo ya. Por lo tanto, Dos cosas muy importantes, No hacernos indiferentes ante las necesidades que Dios pone ante nuestros ojos o nuestros oídos. Segundo, Estar siempre dispuesto a dejar que esa fuerza que nos da la fe, Nos ayude a mantenernos en la esperanza de ese hombre nuevo que todos deseamos, Y que quisiéramos llegar a esa presencia de Dios, A la que el rico ya vio tarde, Y que cada uno de nosotros debe de ser atento a escuchar la voz de Dios, A través de los ministros que el pone en nuestro camino, Para darnos el pan de la palabra. Amén. Amén. Llevemos al Señor el bueno y el paz. Llevemos al Señor, el bueno y el paz. Que vemos alta la piedra y el trigal El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Que vemos alta la piedra y el trigal El Señor nos dará, Él nos dará su amistad El Señor nos dará, Él nos dará su amistad Sigan orando conmigo para que este sacrificio que mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Santifica Señor por este sacrificio nuestras prácticas cuaresmales Para que las penitencias exteriores transformen nuestro espíritu Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia Para renovar en santidad a tus hijos De modo que libres de todo afecto desordenado Vivamos las realidades temporales Como primicia de las realidades eternas Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de su Dios Oh, Dios, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo Amén. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te bendecimos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos, te glorificamos, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Freddy Bretón, sus auxiliares Plinio y Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Rafael María Núñez, Willy Rivera, Ramón, Antonio Abreos Cepeda, Ángel María Cabrera, Lesbia Altagracia Almonte, María Valdez, Celestino Varga, Ana Josefa y José Blas Colón, Minerva Polanco, Alejandrina de la Cruz Grullón, Benjamín Rosario, Mercedes, Leonor León, Ramón González, Juan Solano e Isabel Alba, Pedro Lora, Jacqueline Gertrudis, Acevedo, José Guillermo, Quiñones Tavares, y todos los demás que ustedes han encomendado, todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, aquí en el templo o los que nos siguen desde su casa, y con María la Virgen, la Madre de Dios, San José en su fiesta, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Cordero, 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 que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, Cordero de Dios. Cordero, 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 que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero, Cordero, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, y danos la paz. Cordero, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, y danos la paz. Cordero, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, y danos la paz. Cordero, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, y danos la paz. Cordero, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, y danos la paz. Este es el Cordero, que quita el pecado y nos da la paz. Somos dichosos los invitados esta mañana, a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Tu misericordia es mejor que la vida y mi más grande anhelo es querer estar cerca de ti, Jesús. Y contempla tus maravillas y las manos que se abren esperando solo por ti, arrepentido, reconociendo que es de ti. Me pierdo en la penumbra y tu bondad hasta que vuelvas ignorando tu perdón. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, mi cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Fue mi confianza en Él, fue la certeza de saber que Dios jamás olvidaría mi dolor. Todo se derrumbó, el cielo se nubló, pero mantuve el horizonte de mi fe. Sé que he perdido muchas cosas en la vida, menos la vida, porque mi vida está guardada en su amor. Oremos, te pedimos, Señor, que el fruto de este santo sacrificio, persevere en nosotros y se manifieste siempre en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y le acompañe siempre. Amén. Esta celebración ha terminado. Podemos continuar este día con la paz que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Queremos recordarles nuestro retiro cuaresmal esta noche a las 7 aquí en nuestro santuario. La entrada es abierta, corran la voz, tendremos como predicador al Padre Rainer Vázquez, así que lo esperamos a todos y cada quien traiga a alguien más. Habrán confesiones también. Damos las gracias a Super TV 55 por permitirnos llegar a tantos hogares. Señor, bendito. Siempre confío en mi Dios, siempre confío en mi Dios. Él me conduce, no temo, me acompaña el caminón. Siempre confío en mi Dios. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video.